En la cuarta jornada de esterilización de gatos y perros, se logró esterilizar un total de 74 animales, 48 caninos y 26 felinos. Estos esfuerzos buscan controlar la población de animales callejeros y promover una convivencia responsable con nuestras mascotas. Agradecemos a todos los voluntarios veterinarios y colaboradores que hicieron posible esta jornada, así como a los dueños responsables que trajeron a sus mascotas. La esterilización es una herramienta fundamental para el bienestar animal y la salud pública de nuestro municipio. Seguiremos trabajando para promover la esterilización como una medida efectiva para el control de la población animal con el objetivo de construir comunidad más responsable hacia nuestros amigos peludos. UAT somos todos. ¡Gracias!